Mira que estoy cagado de miedo tío ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Hola! ¡Eh! ¡Napiii! ¡Eh! ¡Vos querías el patito! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Me encanta! ¡Qué pelota! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El Foyi? ¿El Foyi? Sí, sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eeeeh! Esto se mueve un poco, ¿eh? No mueve, no mueve, ¿eh? Ahora da la vuelta, ¿no? ¡Sí! ¡Uy! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Que nos hacen unas fotos! ¡Hostia! ¡Qué crack! ¡Vamos! ¡Vamos!